Hoy, quiero hablarles, amados hermanos, oigan esto, quiero hablarles rápidamente acerca de un episodio que sucedió allá en Siria, oigan esto, había un general, ministro de defensa en Siria, y ese ministro de defensa se llamaba Naamán, y el ministro de defensa dice la Biblia que era muy valeroso, muy valiente, pero de la noche a la mañana lo alcanzó el infortunio, le salió la lepra en la frente, y esa es una broma que lleve mucho, la lepra mata el orgullo, generalmente el orgullo distancia a los amigos, separa los matrimonios, arruina a la gente, el orgullo, la gente no quiere saludar al otro porque compró un carro nuevo, o porque le dieron un apartamento, y ya no conoce a nadie, el orgullo mata más gente que todas las enfermedades, por orgullo el hombre le pisa la chancleta y quiere llegar primero a Caracas que los que salieron ayer, que el señor reprenda al diablo, este general de Siria estaba leproso, y leímos en la Biblia que vinieron de Siria bandas armadas y secuestraron a una muchacha de allá de Israel, y se llevaron a esa muchacha, se la llevaron, ven aquí mi gorda, aquí tengo a mi gorda, se llevaron a una, yo la llamo la gorda porque cuando era chiquita, esta es mi hija la gorda, cuando era pequeña era redonda como una huyama, se llevaron a una hebrea, se la llevaron las bandas armadas que vinieron de Siria, se llevaron la muchachita y estaba de sirvienta en la casa del general Namán, pero la muchacha lavaba los trapos y ella se daba cuenta que el general tenía una llaga y de onda en la frente, la muchacha le dijo a la esposa de Namán, le dijo, si tu marido va a Samaria, allá en la tierra santa, el profeta ora por tu marido y se le cura la lepra, y la mujer se lo dijo a su marido, y el marido salió para Israel y cuando llegó a Samaria, el pensaba seguramente, seguramente que va a salir el profeta me va a tocar la frente y yo me quedo sano de mi enfermedad, hermano el profeta no salió, el profeta se quedó allá en su rincón de oración y el profeta mandó a su ayudante, le dijo al ayudante, por allí viene un hombre montado en caballo con unos soldados, se llama Namán, es general de Siria, es el ministro de defensa, dile que se devuelva, que vaya al río Jordán, y que se meta siete veces en el río Jordán, y cuando salga la séptima vez quedará sano de su lepra, más vale que no, ese general se puso bravo, y el general dijo, los ríos de Habana y los ríos de Falfar que están en Damasco, no son mejores que este ríito Jordán, no me meto en el Jordán, mejor me voy otra vez a Damasco y me baño en Damasco, uno de los soldaditos le dijo, tú te has bañado muchas veces en el río de Falfar y río de Habana y no ha pasado nada, porque no prueba lo que está diciendo el profeta, si te mandara una cosa difícil, la harías o no la harías, él claro que la haría, si me manda una cosa difícil, yo sí que la hago, y porque no haces esa tontería tan fácil que te está mandando, lo que te está diciendo es que te metas siete veces en el río Jordán, el soldado razonó mejor que el general, sí señor, y el general dijo, tenés razón muchacho, tenés razón, estás pensando mejor que el general, lo voy a hacer, y el general entró al río y se sumergió una vez, métase mi general, dos veces, tres veces, cuatro veces, y el dolor era más fuerte, a la quinta vez dijo, no yo me voy a salir aquí, no pasa nada, más bien me duele más y esto se me pone más hediondo, porque Dios estaba tratando con su orgullo, el señor estaba tratando con su altivez y cuando él quiso salirse, el soldadito le dijo, son siete mi general, son siete, le faltan dos, como le dijo, como le dijo, hermano Nerio, como le dijo, como le dijo, son siete mi general, le faltan dos, él dijo, otra vez me voy a meter, se metió la vez número seis, y esa broma parece que él iba a explotar la cabeza, entonces él oró a Dios, el general se humilló delante del señor, el general le dijo a Dios, Dios mío, he sido un soberbio, he sido orgulloso, he maltratado a mi prójimo, he tratado mal a mi mujer, sé que esta llaga, me ha venido, por mi soberbia, te pido perdón, y te prometo Dios mío, que al salir de aquí, yo seré humilde, voy a ver a mi prójimo, como mi hermano, como como mi hermana, como mi familia, como mi familia, voy a tratar bien a mi mujer, le voy a decir, esposa mía, tú eres mi segunda madre, has cuidado de mí, durante tantos años, nunca te había apreciado, hoy comienzo de nuevo, porque Dios me sanó, perdóname Dios, y se metió la última vez, y sintió un corrientazo, el poder de Dios, y salió sano, sano, y se abrazó con su soldadito, se abrazó con el soldadito, bendito sea Dios, comenzó una vida nueva, pasamos a la segunda escena, diga conmigo, y la fama de Jesús, y la fama de Jesús, llenó a toda Siria, llenó a toda Siria, el general Namán, el general Namán, contó en toda Siria, contó en toda Siria, que el Dios de Israel, el Dios de Israel, lo sanó, lo sanó, y el general fue donde el profeta, y le dijo, profeta, quiero darte una ofrenda, y el profeta, y el profeta le dijo, nosotros no cobramos por los milagros, porque los milagros no los hace el profeta, los milagros los hace el papá Dios, y el general pidió permiso, mire, se le salió el orgullo, el general le pidió al profeta, será que puedo llevarme unas mulas cargadas de tierra santa, yo quiero llevarme unos sacos llenos de tierra santa, para orar en tierra santa, cuando yo vaya a mi tierra, yo voy a llegar a regar la tierra santa, en mi cuarto de oración, y ahora me voy a arrodillar en tierra santa, voy a orar en tierra santa, porque no hay otro Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, fuera de los Dios de Israel, amén, diga conmigo paisano, la fama del Señor, la fama del Señor, se difundió, se difundió, por toda Siria, y traían los enfermos, desde Siria, traían los endemoniados, traían los endemoniados, traían los lunáticos, traían los paralíticos, traían los leprosos, traían los leprosos, y Jesús, y Jesús, sanaba, sanaba, a todos, a todos, con el poder, con el poder, de la palabra, Jesucristo no cargaba inyectadoras, Jesucristo no cargaba inyectadoras, Jesucristo no cargaba inyectadoras, tampoco cargaba un saco lleno de pastillas, tampoco cargaba un saco lleno de pastillas, la pastilla amarilla, la pastilla verde, la pastilla morada, la pastilla blanca, la pastilla marrón, la pastilla negra, no, con que sanaba Jesucristo, y sigue sanando, diga conmigo, con el poder de la palabra, con el poder de la palabra, la Biblia dice, la Biblia dice, que Dios envió su palabra, que Dios envió su palabra, y los sanó, y los sanó, y los libró, y los libró, de toda su ruina, de toda su ruina, la palabra de Dios, la palabra de Dios, es medicina, es medicina, para todo el cuerpo, para todo el cuerpo, cuando tú estás oyendo la palabra de Dios, cuando tú estás oyendo la palabra de Dios, esa palabra está traspasando tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, está siendo sanado, el orgullo se va, el egoísmo, se van los celos, se va la envidia, se va la brujería, se va la hechicería, se va la hechicería, el lesbianismo, la homosexualidad, se van las drogas, se va la borrachera, se van las mentiras, se van las hipocresía, se van los quísteres, se va la parálisis, se va la parálisis, se va la ceguera, se va la ceguera, se va la sordera, se va la sordera, se va la impotencia, se va la impotencia, usted sale de aquí a esta noche repotenciado con el poder de Dios, ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! Diga conmigo, Cristo para todas las naciones, Cristo para todas las naciones, terminamos la gran concentración en Barcelona y se nos presentó un problema muy grande, y el problema grande es que quedó una silla nueva, una silla de ruedas nueva quedó abandonada allí en medio del terreno y eso para mí, amados hermanos, fue un problema muy grande, ¿por qué? porque yo me fui pensando, pueden bajar la pancarta que Dios le bendiga, Dios bendiga a la gente de Caicara, Caicara de Orinoco, que Dios los bendiga, hermanos, esa noche que yo no podía dormir, yo decía Dios mío, quedó esa silla de ruedas, ahora viene la prensa, retrata la silla de ruedas, pueden llegar a pensar que nosotros estamos haciendo teatro, que cargamos sillas de ruedas, muletas, bastones para dejarlos en el terreno, para que la gente crea que alguien se sanó, Dios mío, tú sabes que el Evangelio no se predica con tarampa, la Biblia dice que los mentirosos no tendrán parte en la patria celestial, Dios mío, que aparezca el dueño de esa silla, y yo veía clarito, 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 yo veía al paralítico que soltó la silla cuando estaba predicando, eso era lo que yo sentí aquí en mi espíritu, que ese hombre fue sanado antes de que se hiciera la oración de fe, el hombre fue sanado, se levantó de la silla, yo estaba hablando acerca del paralítico, el paralítico que Jesucristo lo sanó por medio de Pedro y de Juan, ellos vieron un paralítico, le dijeron, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate, le dieron la mano, huáscata, lo jalaron y salió brincando y saltando, contigo hacia Dios, y dice la Biblia que entró en el templo brincando y saltando, y todo el pueblo lo vio, brincando, saltando y alabando a Dios, alabando a Dios, hay gente sin gratos que se sanan y se van para el bar, a la cantina, se van a emborracharse a celebrar que fueron sanados, ese hombre era un hombre agradecido, Él fue sanado por Jesucristo y Él, mis amados hermanos, entró en el templo brincando, saltando, alabando, glorificando al Dios de Israel. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En mi espíritu, yo veía clarito, 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 como si me estuvieran pasando una película, y le dije a la gente de Barcelona, le dije a los pastores, ese hombre, Jesucristo lo sanó antes de la oración, el hombre se emocionó, se le afirmaron los tobillos, las piernas, la columna, y ese hombre soltó la silla y salió corriendo. Aleluya. Pero alguien cargaba la silla, ¿quién cargaba la silla? Yo veía, amados hermanos, dos personas, en mi espíritu, yo sentía lo que había sucedido, y yo mandé, vayan a las radios para que aparezca el dueño de la silla y el que lo estaba empujando. Hermano, han llamado por teléfono a mi gorda, nosotros llegamos aquí y han llamado por teléfono a mi gorda a medianoche. ¿Qué te dijeron, mi gorda? La silla de rueda era de un paralítico que tenía seis años inválido por dos tiros en su columna, y los médicos le dijeron que nunca más se levantaba de esa silla de rueda, nunca más iba a caminar. Su madre, papá, lo llevó creyendo en el Señor que Dios le iba a sanar esa noche. Oían la invitación por la radio, por la televisión, vamos a ir a ese lugar. Y él vino también creyendo con fe, y cuando entró al terreno, sentía un fuego, papá, algo caliente que recorría su cuerpo, y su mamá empujaba a la silla, y papá comenzó a ministrar sobre el cojo que estaba frente al templo a la hermosa, y lo mismo que sucedió con ese cojo, sucedió con ese paralítico. Salió corriendo, y su mamá detrás de él, se olvidaron de la silla, y se paró, fue en su casa, todavía dándole la gloria a Dios, papá. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios gloria a Dios, gloria a Dios 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 gloria a En Siria Ah pero había un fariseo Llamado Saulo de Tarso Que tenía al diablo Grande metido adentro Y salió con cartas Que lo apoyaban Lo autorizaban para ir a buscar Presos a los judíos Creyentes que estaban En Siria Y se fue a Siria A Damasco a buscar a los Creyentes y ese Diablito enlatado se llamaba Saulo de Tarso Y cuando iba Llegando a Iba llegando a Damasco De repente Que paso de repente hermano Hermano Isidro La Biblia dice que de pronto de repente Un rayo de luz cayo Sobre el y oyo una voz que le dijo Saulo, Saulo Por que me persigues Ajá y que respondió El cuando cayó al suelo Cayó como un araguato Pucki quedó Ciego Que paso cuando cayó al suelo Como un araguato Ciego mi Juan Dijo Quien eres Señor Quien eres Y una voz desde el cielo Le dijo Diga conmigo Yo soy Jesús Yo soy Jesús A quien tú persigues A quien tú persigues Dura cosa Dura cosa Dura cosa Que es dar golpes Que es dar golpes Contra el aguijón Contra el aguijón Estás golpeando un clavo de punta Una espada de punta Un cuchillo de punta Te estás haciendo daño Tú mismo Saulo Y él dijo Señor ¿Qué quieres ¿Qué quieres que yo haga? Temblando Ciego En el suelo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Diga conmigo Levántate 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 Ve a Damasco Ve a Damasco Y allí se te dirá Y allí se te dirá Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer Y lo llevaron por la mano Lo llevaron por la mano Y él iba Cieguito Cieguito Agarradito por la mano Humilladito Humilladito Y cuando lo llevaban Agarrado por la mano Dios le habló A un discípulo Llamado Ananía Y le dijo Ananía Anda Y ora Por Saulo De Tarso En la calle De la derecha Porque Él Va a ser un instrumento Útil En mis manos Aleluya Sacaría Sacaría No 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 quería ir Ananía Ananía No quería ir Ananía dijo No señor Si está ciego Que siga ciego Porque yo he oído Que ese hombre es malo Y que ese hombre viene aquí Es para meternos presos Para matarnos No Si está ciego Es lo mejor Que pudiste hacer con él Déjalo ciego Pero el señor Que es tan misericordioso Amén Gloria a Dios El señor El señor Le dijo Anda Porque Él va a ser Un instrumento Útil Él va a llevar Mi palabra A los gentiles A todas las naciones Aleluya Y los gentiles Se convertirán A mí Por medio De la predicación De ese maluco Llamado Saulo De Tarso Y Ananías Fue a la calle De la derecha Y a quien encontró En la calle De la derecha Hermana Hermana Olinda A quien encontró Cuando él llegó A esa casa Donde el espíritu Lo mandó Que fuese Encontró a Saulo Ciego Humillado Porque el señor Lo había tumbado Del caballo Y oró por él Y el señor Estaba orando Saulo estaba Arrodilladito Temblando Humillado Orando Porque cuando Dios Nos castiga Entonces si nos ponemos Humilladito Humilladito Ahí oramos Ayunamos Vigilamos Le hacemos Mil promesas A Dios Cuando el señor Nos echa Pau Pau Cuando nos chaparrea Entonces nos acordamos Que hay Dios En el cielo Que hay Dios A quien respetar Aleluya Ananías Le puso La mano En la cabeza Como le dijo Ananías Hermana Kenia Como le dijo Ananías Le dijo Hermano Saulo Recibe la vista Se lleno Del Espíritu Santo Y que paso Inmediatamente Recobro la vista Se le cayeron Como dos escamas Y fue lleno Del Espíritu Santo Oiga Como escamas de los ojos Como escamas de los ojos Y fue lleno Y fue lleno Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Que significan Esas escamas Esas escamas Es que hay mucha gente Amados hermanos Que ve las cosas Como no son Hay gente Que odian El Evangelio Hay gente Amados hermanos Que odian Al pueblo De Israel Porque tienen Escamas en el alma Escamas en los ojos Están enfermos Del Espíritu Están enfermos Del alma Mire Es necesario Que nosotros Los creyentes Oremos Por las personas Que tienen escamas Que están ciegos Que no ven Las maravillas No ven El poder De Dios Nosotros Llenamos Este estadio Mire como está La grada Mire como está El terreno Mire como están Las tribunas Gloria a Dios Gloria a Dios Aquí no necesitamos Policía Aquí no necesitamos Guardias nacionales Con peinillas En la mano Porque nosotros Somos Gente de Dios Gente de paz Gente de amor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que votamos Las escamas Que votamos Las escamas Las escamas Del orgullo Las escamas Del orgullo Las escamas Del odio Las escamas Del odio Las escamas Del pecado Las escamas Del pecado Las escamas De la incredulidad Las escamas de la incredulidad Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Nos ha limpiado Nos ha limpiado Por dentro Por dentro Y por fuera Y por fuera Nos peleamos con los fiscales de tránsito Nos peleamos con los fiscales de tránsito Nos peleamos con las autoridades Nos peleamos con las autoridades Amamos a nuestro prójimo Amamos a nuestro prójimo Bendecimos a nuestros enemigos Bendecimos a nuestros enemigos Le hacemos bien Le hacemos bien A los que nos critican A los que nos critican Porque las escamas Porque las escamas Del orgullo Del orgullo Del egoísmo Del egoísmo De los celos De la hipocresía De la hipocresía Del pecado Del pecado De la maldad De la maldad Han caído de nosotros Han caído de nosotros Y mientras estoy hablando La sangre de Cristo Se está paseando Sobre todos los presentes Sobre los que nos están oyendo Amén Alrededor del mundo Gloria a Dios Bendecimos a los que nos están escuchando A través de sus teléfonos celulares Bendecimos a los que nos están viendo Bendecimos a los que nos están viendo en sus tablets Bendecimos a los que nos están viendo en internet En los cinco continentes Que Dios les bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Se me fue el vicio Se me fue el vicio Se me fue la maldad Se me fue la maldad Se me fue la mezquindad Se me fue la mezquindad Se me fue el egoísmo Se me fue el egoísmo Se me fue la ingratitud Se me fue la ingratitud Se me fue la ingratitud Si no trataba bien Si no trataba bien A mi esposa A mi esposa Desde esta noche Desde esta noche La voy a tratar La voy a tratar Como una reina Como una reina Desde hoy Desde hoy Comienzo Comienzo Una segunda luna de miel Una segunda luna de miel Voy a rogar a las esposas Que no me maltraten a sus maridos Trátelo como si fuera su hijo mayor Trátelo con amor Perdónelo Los hombres No tenemos Ni la capacidad De resistencia Que tienen las mujeres Ni tampoco tenemos Amados hermanos Ese espíritu De madre Ese espíritu compasivo Ese espíritu de perdón No deje nunca Que su marido Se vaya enojado Para el trabajo Muchos hombres Han tenido accidentes En las carreteras Y han perdido la vida En accidentes Porque la mujer Tiró un portazo Cuando el pobre hombre Salió a trabajar Perdónense Amense Se los ruego Amense En el amor Del Señor Amén Amén Cuando su marido Se va para el trabajo Dele un abrazo fuerte Ese es su marido Que los muchachos Están ahí No importa Así ellos Aprenden a amar Amén Y cuando sean Grandes Van a amar A sus esposas Van a amar A sus maridos Yo sé lo que digo Yo tengo 17 hijos Y los que faltan Y los que faltan A mí me gusta Abrazar a mi olfa En presencia De mis hijos Te vas al trabajo Dale un beso A tu marido Dale un beso A tu mujer Abrácense fuerte Y dile en el oído Cuando el marido Se vaya Dile Te espero Esta noche Te tengo una sorpresa ¡Gloria a Dios! 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 Si el amor Entre ustedes Estaba muriendo Esta noche Va a revivir Ustedes saldrán De aquí Repotenciados ¡Gloria a Dios! Y el año Que viene Cada pareja Tendrá un muchachito O una muchachita En los brazos ¡Que Dios le bendiga! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hombre No dejes Que el diablo Te engañe No dejes Que el diablo Te engañe Con bambalinas Con sirenes En las calles Vagabundas Hay en todas partes Si tienes Un buen trabajo Y un buen sueldo Sobran locas Que se te ofrezcan Pero así como Se te ofrecen A ti Se le ofrecen A muchos Y quien sabe Si te tienen Por ahí De propina Un sida Que Dios Te perdone Que Dios Te ayude No hagas a otro Lo que no quieres Que te hagan A ti Amén Cierra fila Marido Y mujer Amense Sean felices Sean felices Hoy le decía A uno de estos jóvenes Que me asisten Que me ayudan Le dije Dios no le dio a Adán Un televisor Ni una computadora Ni una computadora Hoy el hombre Se entretiene Con la computadora Y la mujer Lo está esperando Allá en el cuarto Perfumadita Y se queda Y se queda Dormida Porque el tonto Está perdiendo Tiempo Mandando mensajes En la computadora Dios le dio Al hombre Una tremenda Esposa Una tremenda Hembra Para que sea Feliz No hay mejor remedio Para el hombre Que su mujer Y no hay mejor remedio Para la mujer Que el marido Yo sé lo que digo Echen mano De esa bendición Que Dios Les ha dado Y sean felices Diga conmigo Dios le dijo Dios le dijo A nuestros padres A nuestros padres Crece Crece Y multiplicado Y multiplicado Llená la tierra Llená la tierra Y sojuzgadla Y sojuzgadla Volviendo al tema Ese Saulo de Tarso Se convirtió En el más grande De los apóstoles De Jesucristo Hasta el nombre Se lo cambió El Señor De allí en adelante Después que se le cayeron Las escamas Nunca más Se llamó Saulo Que es feo Saulo De allí en adelante Se llamó Apóstol Pablo Nuestro hermano Pablo Amén El apóstol De los gentiles Amén Bendito sea Dios Dice la Biblia Que llevaban Los pañuelos De Pablo Sobre los cuerpos Los enfermos Ponían los pañuelos Sobre los enfermos Que pasaba Mi Juan Cuando le ponían Los pañuelos A los enfermos Dice la Biblia Papá Que quedaban Libre De cualquier Enfermedad Que tuviese Si era ciego Quedaba Sano Y veía Si no Podía oír Pues entonces Empezaba a oír Como muchos De los de aquí Iban a empezar A oír Aleluya Amén Si era Si era cojo Pues dejaba La cojera Y empezaba A correr Y a caminar Aleluya Si era leproso Papá Dice la Biblia Que quedaban Libre De la lepara Si tenía Taquicardia Se iba La taquicardia Como hoy Se va Si era una mujer Con quísteres En los senos Se le iban Los quísteres En los senos Si tenía Flujo Se paraba El flujo Si tenía Prolaxo Se iba El prolaxo Y si tenía Hemorroides Desaparecían Las hemorroides Cristo sana O no sana Sana Inclina tu cabeza Orar Es hablar Con Dios Pon la mano derecha Sobre tu corazón Oremos Orar Es hablar Con Dios Agarre ese corazón Pecaminoso Agarre ese corazón De piedra Y diga conmigo Dígalo fuerte Dios mío Dios mío Más fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti señor Yo vengo a ti señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Yo sé que he pecado Yo sé que he pecado No he honrado a mis padres No he honrado a mis padres He dicho la mentira He dicho la mentira He dicho la mentira He sido orgulloso He sido orgulloso Soberbio Soberbio Altivo Altivo Mezquino Mezquino Mentiroso Mentiroso A pedirte el perdón A pedirte el perdón Cuántas cosas malas Cuántas cosas malas Me han sucedido Me han sucedido Por causa de mi orgullo Por causa de mi orgullo Perdóname señor Perdóname señor Saca de mi Saca de mi El espíritu orgulloso El espíritu orgulloso El espíritu vanidoso El espíritu vanidoso La ingratitud La ingratitud La mezquindad La mezquindad La mentira La mentira La maldad La maldad El egoísmo El egoísmo Los celos Los celos La envidia La indiferencia La indiferencia Arráncame Arráncame Este corazón de piedra Este corazón de piedra Y dame Dios mío Y dame Dios mío Un corazón limpio Un corazón limpio Un corazón nuevo Un corazón nuevo Un corazón sensible Un corazón sensible Lleno de amor Lleno de amor Lleno de perdón Lleno de perdón Señor Jesús Señor Jesús Que en esta noche En esta noche Yo nazca de nuevo Que yo nazca de nuevo A la semejanza A la semejanza De tu hijo Jesucristo De tu hijo Jesucristo Gracias Dios mío Gracias Dios mío Porque me has escuchado Porque me has escuchado Señor Jesús Señor Jesús Yo confieso con mi boca Yo confieso con mi boca Que tú eres el hijo de Dios Que tú eres el hijo de Dios Que viniste a este mundo Que viniste a este mundo A buscar y salvar A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Yo estaba perdido Yo estaba perdido Tú me has encontrado Y tú me has encontrado Señor Jesús Señor Jesús Tú estás tocando Tú estás tocando En la puerta En la puerta De mi corazón De mi corazón Entra en mi corazón Entra en mi corazón Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Santo Hijo de Dios Santo Hijo de Dios Lava mis pecados Lava mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Y vivir contigo Allá en las calles de oro Allá en las calles de oro En la nueva Jerusalén En la nueva Jerusalén Señor Jesús Señor Jesús Salva mi alma Salva mi alma Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Como mi salvador Mi hermano mayor Mi hermano mayor Mi amigo Mi amigo Mi ayudador Mi ayudador Tú moriste por mis pecados Tú moriste por mis pecados En la cruz del calván En la cruz del calván Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir Por toda mi maldad Por toda mi maldad Fuiste sepultado Fuiste sepultado Fuiste sepultado Fuiste sepultado Resucitaste al tercer día Resucitaste al tercer día Subiste a los cielos Subiste a los cielos Y estás sentado Y estás sentado A la diestra del Padre A la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Intercediendo por nosotros Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús De allí has de venir De allí has de venir A juzgar A juzgar A los vivos y a los muertos A los vivos y a los muertos Soy de Cristo Soy de Cristo Soy salvo Soy salvo Soy salvo Tengo a Cristo Tengo a Cristo Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Ya no iré al infierno Ya no iré al infierno Mañana cuando muera Mañana cuando muera Vendrán los ángeles de Dios Vendrán los ángeles de Dios Para llevar mi alma A llevar mi alma A la patria celestial A la patria celestial Soy de Cristo Soy de Cristo Soy salvo Soy salvo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta En este planeta Que gira y da vuelta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Alrededor del sol Ahora tengo hermanos Ahora tengo hermanos Arriba en el cielo Arriba en el cielo Y en todas las naciones Y en todas las naciones Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Soy de Cristo Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Y no me avergüenzo del Evangelio Y no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Porque es poder de Dios Cristo me salvó Cristo me salvó Tengo vida eterna Tengo vida eterna Y no me avergüenzo del Evangelio Y no me avergüenzo del Evangelio A la familia de Dios A la familia de Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Démele ese aplauso al Señor Diga gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga gloria a Dios Gloria a Dios Te pedimos un abrazo.